¿Qué sentido tiene el trabajar más, el trabajar más hora extra, si tu calidad de vida no va a cambiar? Estos señores, prepárense, que después de mayo, pues todo el dinero que ellos se robaron, se lo van a sacar de la costilla a la clase media trabajadora de este país. Hola, este video está dirigido a la clase media de la República Dominicana. La pregunta es, ¿qué pasará después de mayo con la nueva reforma fiscal que anda sonando por ahí en todos los medios? Sí, 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 a ti, a ti clase media. ¿Sabías que la nueva reforma fiscal que quieren implementar después de mayo, sí o sí, obviamente con todo el dinero que han explotado después de la campaña política que han hecho, es que a partir de los 70 mil pesos en ganancias, o sea, en sueldo, perdón, 70 mil pesos, te van a aplicar un 40% de impuestos sobre la renta, pero no entiendo. Y algo que yo quiero que a ti clase media te pongas a pensar en lo siguiente, señores, un salario no es ganancia. Ahora, vamos a hacer la diferencia entre una empresa que después de haber reducido el pago de la luz, la nómina, el agua, el internet, la mercancía y todos los costos, gastos administrativos, queda con un valor neto y sobre ese valor neto que queda es que se aplica el impuesto sobre la renta. Ahora bien, las personas que a partir de los 33 mil pesos tienen que pagar actualmente un 15% de impuestos sobre la renta, estos genios están diciendo, bueno, debería tener la tasa de inflación ajustada, debería estar por lo menos a 47 mil, 48 mil pesos con relación a la inflación que tenemos ahora. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que a partir de 70 mil pesos te apliquen un 40%. Reitero, un salario no es ganancia. Del salario tuyo tú tienes que desmontar la comida, el transporte, el desayuno, la cena y todos los gastos que tú tienes. Entonces, la manera correcta sería que tú puedas presentar todos tus gastos para ver si tú puedes pagar al gobierno impuesto. Oh, qué diferente es en Estados Unidos, que en Estados Unidos yo tengo la capacidad de presentarle al gobierno hasta una menta que yo me compre, que la tenga que reportar y el gobierno me lo valida como un gasto, porque de lo que yo percibo, el gobierno tiene que quitar todos los gastos míos. Pero en República Dominicana le van a quitar el dinero a las personas y bueno, se lo siguen quitando de una manera vil sobre algo que tú no tienes ganancia. O sea, mi salario no es una ganancia. Y yo no sé cómo el Estado se ha enfrascado a que los salarios a las personas le quiten impuesto sobre la renta. No es ganancia, yo no estoy ganándome lo limpio. Si yo gano 35 mil pesos, 40 mil pesos, 70 mil pesos, es un dinero bruto, porque de ahí yo tengo que, hasta un corte de pelo que yo me haga, lo tengo que descontar del salario que tengo. Si yo me voy a comprar unos tenis, lo tengo que descontar de ahí. Si me voy a desayunar, si voy a comer, entonces no es ganancia. Es un valor bruto del cual no se han deducido cuáles son los gastos que yo tengo para que el Estado sepa realmente cuánto dinero es que a mí me queda limpio. Entonces, eso que hacen con los salarios, especialmente los salarios de la clase media de este país, es un abuso. Entonces, ustedes como clase media tienen que analizar lo siguiente. Ustedes están poniendo a más políticos a vivir mejor, y en lugar de ustedes ir una o dos veces a Miami, no van a ir ninguna. Ustedes no van a ir ninguna vez. Ustedes no van a tener sus hijos en un colegio caro. Ustedes no van a poder darse los lujos que ustedes se dan, porque el Estado ahora, el que sea que lo haga, después de mayo, va detrás de ustedes. Va detrás de su calidad de vida, porque no es los cuartos que le están quitando, es su calidad de vida. Que usted pueda ir a un restaurante, que usted se pueda beber un vino, que usted se pueda poner un tinte en el pelo. Es detrás de ustedes que van. Ahora, en ninguna parte, ninguna empresa, digo, que yo conozca, dentro del contexto de pagos de dividendos, no se le quitan los impuestos basados en los gastos. O sea, para yo pagar impuestos, primero tengo el impuesto sobre la renta, valga la redundancia, el impuesto sobre la renta, yo tengo que deducir todos mis gastos. Y de lo que me queda neto de eso, yo pago impuestos. Pero aquí los salarios van a pagar impuestos, pagan impuestos, pero le van a subir la cuota. Y yo diría, en un cálculo mal hecho, que si usted gana 100 mil pesos, el Estado se va a quedar aproximadamente con unos 10 mil y pico de pesos de impuestos sobre la renta. ¿Para qué entonces hacer horas extras? ¿Para qué entonces una persona se esfuerza para ganar más comisiones? Si el único beneficiario de esas comisiones y de esas horas extras que tú trabajas va a ser el Estado. ¿Qué sentido tiene el trabajar más, el trabajar más horas extras, si tu calidad de vida no va a cambiar? Estos señores, prepárense, que después de mayo, pues todo el dinero que ellos se robaron, se lo van a sacar de la costilla a la clase media trabajadora de este país. Muchísimas gracias.